no hubiera estado bien que me partieran dos muy buenas cracks y bienvenidos a mi canal hoy estamos nuevamente en un meta nos habíamos quedado en este a ver cómo era esto no 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 nos habíamos quedado en este hangar vale en el que así sí que podíamos romper cajitas por qué me están dando granadas me gusta me den granadas entiendo que esta puerta me dirá alguien algo nos habíamos quedado en este hangar porque habíamos venido en un camión que nos había traído hacia aquí vale el último día le pegamos una paliza a este cohete vale y salimos por los aires os acordáis vale vamos a curarnos vale no podemos pasar por aquí tenemos que dar la vuelta vale y ahora lo que no sabemos es si estos dan la alarma o qué leches hacen pero bueno ups alteromma certainly es hombre estos no se llamaban mike no no ana no ¡A los controles! ¡No, no, no! ¡Partiremos al preso en dos con la sierra! ¡Guau! ¡No me jodan! ¡Dios! Verás tú Me van a matar, lo sabéis, ¿no? ¡Venga, dejadme pasar! ¡No le hagáis caso, chicos! Está bien No sé qué tenéis en esos ordenadores Pero ir haciendo copias de seguridad Esos ingenieros testarudos Controlaban las sierras desde las terminales Solo tenía que destruirlas Y con el jaleo que había en el hangar Alguna que otra explosión No llamaría la atención Eso sí Tenía que ir con cuidado de no matar a los ingenieros Y curarlos en caso de que salieran heridos Ya estamos ¡Qué bueno, tíos! Vale, de ahí las granadas Tú, ahora ya sabéis para qué Me han dado las granadas, ¿no? O sea que Tengo que No darle al ingeniero Vamos a ver Vamos a probar ¿En serio? Venga ya Vale, y A ver, sí Vale, misión fallida has matado a alguien ¿Cómo lo hacemos entonces? Con granadas no puedo Continuar Con granadas no puedo A tiros voy a gastar ¡Oh! Oh my god Tengo un disparo A ver con esto qué pasa ¿En serio no puedo? Ah, vale A ver Vamos Venga Servido para algo, tío ¿En serio? No me jodas Para eso A ver, vamos a hacer una cosa Vale, vale, vale Voy a probar una cosa Antes de que esto me Solo para probarlo Aquí rebota A ver Aquí hay algo Que se me escapa Y que seguro Que puedo hacer Ah, y aquí hay más Aquí hay algo Se me escapa Intento Vamos a ver ¡No! Pero hubiera estado bien Que me partieran dos Vale, quería ver Qué pasaba Ok A ver Vamos a pensar un poquito Con las granadas Los mato Con eso Los mato A lo mejor Podría A ver ¿Qué tengo? ¿Qué tengo aquí? Que pueda Invulnerable Dos disparos Vale No, no me sirve A ver Si me pongo las gafas A ver si veo algo No No Tengo aquí gasolina ¿Esto qué es? Botella vacía Se puede llenar con líquido Picarrillos rusos Sin filtro A ver No Dijo que hay algo Si tiro monedas A ver Vamos a llamar Al tío este ¿No? De mientras Voy a probar Otra vez esto Vamos a llamar A ver si me da una opción Hostia no Nada Alguna conversación Y el aire vuelve Aquí ya sí ¿Me recibes? Aquí Robert Alto y claro A ver si a este se le ocurre algo Estaba pensando en esos bloques de cemento que diste Aquí hay construcciones de cemento por todas partes Igual están construyendo algo nuevo Algo que requiere mucho secreto Y de ahí los guardas ¿Y por qué iban a transportar los bloques desde lejos en vez de hacerlo aquí? Igual les han vendido algo a trozos y simplemente lo están desplazando Podría ser ¿Pero qué? Si encuentro alguna información por aquí te aviso Gracias tío Cambio y corto Me servís para una mierda Aquí Jesse Cambio Vamos a ver Afirmativo Oiga hijo ¿Sabes si ha habido algún ataque en el último mes? Pues no que yo sepa Aunque los medios dicen solo lo que les interesa Esos cabrones son el segundo gran enemigo del país Siempre atacándolo con sus críticas Desde luego Cambio y corto Bueno no se me ocurre nada Porque luego es que Ah cojones Hostia Vale 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 Que por aquí se podía pasar Muy bien muy bien Vamos a ver Buah o sea Tengo que pum 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 Ir rápido y curarlos Eh Buah Dios O sea que tengo que Peto a este Vengo rápido Peto a este Peto a aquel Y rápido a curarlos de uno en uno No me queda otra Y tengo seis botiquines Por eso me han dado tantos cabrones Vale Ok vale vale Pues eh En teoría Esto es para quitarme los botiquines Pues ya está A ver Venga Uno Y ya me ha dado un botiquín Me confío un poquito ¿No? Venga Volvemos Botiquines Arma Vale Tengo que ir rápido aquí O sea Ya es que no voy a verlo Ni a verlo morir Pum Perfec Venga Podéis dar más Cabrones Vale Ok Vale Venga Uno he hecho Y vamos aquí Estamos en las mismas Vale Uff Y a este Vale Tengo que ir por aquí Ok Vale A que le pego al hierro de arriba Y Venga Primero a este Venga Mierda Hostia Hostia Me he dejado allí una cajita Que igual Ahora es cuando me mata Vale A ver Que tenemos aquí Que no me pide un pelo Un submarino Vale Voy a quitar las granadas Voy a poner la pistola Por si la Plays Esto que No hay nada Vale Hostia Ahora si que me llama ¿No? Hijo ¿Me recibe? Ahora no quiero hablar contigo ¿Sigue aún en ese hangar? Si Coronel Sigo buscando Como salir de aquí Por cierto He visto que tienen Un mini submarino De rescate ¿De rescate? Esta gente No tiene pinta De ir por ahí Haciendo rescates Voy a entrar dentro A ver que veo Igual me puedo escapar Va a ser que no Pero bueno Inspeccioné el mini submarino Antes de irme Claro Eso quiere decir Que obviamente No me voy a ir con el submarino Vamos Vamos a ver Vamos a ver Al lado del submarino Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Archivos Curioseando entre los controles Palancas y compartimentos Encontré el cuaderno De bitácora Del mini submarino Hablaba de su última misión Una operación de rescate Al principio No le di mucha importancia Pero resulta Que acabó dándonos Las respuestas Que el coronel Y yo buscábamos De arrastro Uy, va a pasar algo Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? No hay nada No hay nada Entiendo que Tengo que mirarlo ¿No? Es este El cuarto documento El cuarto documento Era un diario De bitácora De un mini submarino De rescate Hablaba de su última misión Completada con éxito Tan solo hace una semana Una operación De rescate De un submarino Soviético El K-278 Komsomolets Hundido por un incendio En el mar De Barents Al parecer Había logrado sacar Dos torpedos nucleares De su interior Que iban a ser usados En la operación Jericó El tercer archivo De la operación Jericó Fue muy revelador Vale, este ya estaba Voy a poner otra vez esto Llamé a Harris Para informarle De los documentos Antes de salir Del mini submarino Porque arriba No puedo informarle ¿Ha encontrado algo Fox? Aquí tengo el cuaderno De bitácora Solo hay una única misión Aquí dice Misión rescate profundo Cumplida con éxito Fecha de retorno A puerto Joder Hace una semana Sigo leyendo Rescate en mar de Barents Objetivo Submarino K-278 Komsomolets Joder El Komsomolets ¿Es una de algo Coronel? Si, claro Es un submarino soviético Que se incendió Y se fue a pique Pero no veo La relación De esta gentuza Con la Unión Soviética Igual es una facción Secreta rusa Y han ido a rescatar A sus camaradas No, porque ya tienen Ya tienen nucleares Tienen torpedos nucleares No estamos jodidos Ahí están las cabezas nucleares Para la operación Jerico Cedidas amablemente Por la Unión Soviética Al primero Que se las lleve Si lo que dice es cierto Tienen que haber traído Esos torpedos aquí por mar Y haberlos llevado A algún laboratorio Todo el Komsomolets Debía de estar contaminado Por la radiación del núcleo Así que para traerlos Tienen que haberlos Encerrado en un sarcófago ¿Un sarcófago? ¿Como el de Tutankamon? ¿Qué? ¿Se ha fumado algo, coronel? No diga tonterías ¿Cómo el de Tutankamon? Un sarcófago es algo Para que la radiación No salga y destruya A toda la tripulación Del barco que los transporta Tiene que ser algo grueso Pesado ¿Cómo? Dos bloques enormes De cemento Joder Tengo que llamar a Robert Fox Espere ¿Qué pasa, coronel? Oigo pasos Ojo Esa fue mi última comunicación Con el coronel Harris Oh Pobretillo Robert, ¿sigues ahí? Aquí sigo, Fox Fox Parece ser que van a trasladar A un preso Un tal coronel Alan Harris Uh Lo sé ¿Sabes qué van a hacerle? No lo sé, Fox Pero parece ser que la orden Viene de arriba del todo Les estás tocando mucho Las pelotas, amigo Ten cuidado Igual Lo usan en tu contra Lo tendré en cuenta Por cierto Tengo algo que contarte Sobre tu cemento No me jodas Que los has encontrado Tío Eres la puta bomba No No sé dónde están Pero sé que los han usado Como sarcófagos ¿Sarcófagos? ¿Cómo el de El de No sabía ¿Te has fumado algo, Fox? No sabía No, hombre Sabía que iba por el mismo tío Un contenedor grueso Para que no escape la radiación ¿Radiación? Dime que no son Cabezas nucleares Lo son Las han traído De un submarino Soviético Hundido Joder, Fox Por eso Tanto secretismo Y vigilancia Alégrate, Robert Tu captura Ya no ha sido Por algo mundano Sino Por un escándalo nuclear Joder, joder, joder Esta noticia Es la puta bomba Literalmente Si lo es Manténme informado Amigo Quiero saberlo todo De acuerdo, Robert Cambio y corto Vale Eh Ahora es cuando subimos Y nos pillan ¿No? Ahora sí que me dejará irme ¿No? A ver ¿Quién hay aquí? Vamos a ver ¿Por qué hay un sitio De reciclaje? ¿Qué leches es esto? ¿Y tan escondido? Encontré un punto verde De reciclaje Hacía rato que buscaba uno ¿Por qué? ¿Para qué demonios Quería un punto De reciclaje? Eras tú Para deshacerme De algunas cosas Pero ¿Y por qué no las dejó Simplemente en el suelo? ¿Acaso tengo pinta De ser el clásico guarro Que tira la mierda En cualquier parte? Estando supuestamente En una base militar enemiga Sería comprensible Mire, oficial Yo no renuncio A mis principios Al primer problema Que se presenta Hay mucha crítica En este juego Ya, entiendo Mucha crítica A la sociedad, ¿eh? ¿Para qué deshacerse De objetos Que luego podrían serle útiles? Porque cuanto más posees Más esclavo te vuelves De tus propias posesiones Uh Y a mí nada Ni nadie me esclaviza Así que me desprendí De lo que ya no necesitaba Como hacen los minimalistas Como usted ¿Minimalista yo? ¿De dónde ha sacado Esa estúpida idea? Mírese Tiene cara Entre cabreado Y decepcionado Vamos Cara de tener Relaciones minimalistas Pero ¿Cómo se atreve? Relájese Sargento Es evidente Que intenta El señor Fox Llevamos un buen rato Con su historia Estamos cansados Incluso algo crispados Así que el señor Fox Aprovecha para intentar Sacarme de mis casillas Con temas personales Para que acabe Agrediéndole Y así librarse Por abuso de autoridad O algo parecido Pero eso conmigo No le va a funcionar Señor Fox Mire Estoy acostumbrado A interrogar a Chusma Como usted Ojo Joder Me ha pillado oficial Lo he subestimado Joder He de reconocer Que es usted muy bueno Gracias Yo En fin Prosigamos Decía que se deshizo De algunos objetos Madre mía Vale Bueno eso está bien Porque ya Sabes que Que no tienes que Una llave Sabes que ya No tienes que Probar cositas Con esas Vale Ok A todo esto Para abajo Se podrá salir No ¿Por dónde cojones Se sale? A ver por arriba Por aquí Por esta parte Aquí Esto Esto ¿Qué? Perdonadme Pero No sé Por dónde Se sale Pues supongo Que Tengo que Utilizar el submarino O ¿Qué? No tengo Otro sitio ¿No? ¿Por dónde ir? O yo Yo no lo veo Tíos Uy Puedo romper La silla Ojo No 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 Puedo romper No Ah La llave La llave La llave La llave es Para el submarino La llave es Para el submarino Espera 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 La llave es Para el submarino Ya veréis Ya veréis Llave Hostia Vamos a llevar Que preocuparme Ni de las baterías Ni del oxígeno Ni de la profundidad Además El manejo Era muy sencillo Y fiable Y el interior Muy Verás tú Verás tú Ojo Bueno Vamos a llevar El submarino Oh my god ¿Cómo va esto? Izquierda Arriba Abajo Para mover Uff Hola Voy a tener Que mantenerlo Hostia Tú Cómo Mola Mola Mato Hostia ¿Eso son Minas? Entiendo Que son Minas Voy a Volver Para arriba Tiene Tiene su rollo Tiene su rollo Qué cabrón Eso Vale Tengo que ir Hasta ahí arriba Bueno Hola ¿Aquí qué? Ah vale Vale Ya sé Ya sé Lo que tengo que hacer Ya sé Ya sé Lo que tengo que hacer Dijo que hubiera explotado Si pego ahí Si pego ahí en la química Eso está abierto ¿No? Muy bien Esto peta Mini torpedo Vale Sabéis para qué es esto ¿No? Sabéis para qué son los mini torpedo ¿Verdad? Vamos a ir al lavabo A grabar ¿Me puedo ir al agua? Los mini torpedo Son para petar Las Ahí partida guardada Para petar Las minas Tíos Los mini torpedo Son para petar Las minas Bueno Ya hemos grabado Vamos otra vez Al lío Pulsa Z Para lanzar torpedo ¿Ves? Le pego un golpecito Voy muy confiado ya ¿Verdad? Voy súper confiado Y sabéis que eso es malo ¿No? Z para pegar El top pedaco Venga Frena Que no sabes Lo que tienes ahí Ojo Que no lo he visto Tíos No Volvemos El submarino Vale 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 Ok Entiendo que Los hemos pillado Ya Que no lo he visto Tío He oído el ruido Pero cuando Cuando he querido verlo Ya era muy tarde Voy a hacer una cosa Ya está ¿No? Va Como vacilo Ya ¿No? Vale Uf Hostia Cada golpecito Me quita Un poco de vida Vale Vamos a ver Me he pegado una buena hostia Me he pegado una buena hostia Con la tontería No me he fijado Todo era muy divertido Uy Aquí va a ser un problema Esto Parece a mí Me cago en todo ¿Cómo curo al ¿Cómo curo al bicho este? ¿Puedo? No creo que pueda curarme así Sería muy feo No Vale No lo puedo curarme Vale La cosa va a ser Que Tengo que meterme por aquí ¿En serio? ¿Cómo lo hago? Ah, vale Vale, vale Creo que Creo que lo tengo Ahí estamos Vale, vale Y ahora tengo que petar El de ese lado Hostia What? Esta vida Estoy muerto, eh Al próximo toque He muerto, eh No veo si he gastado No veo si he gastado Torpedos Tíos Bueno, aquí al menos He grabado partida Uy No Va a venir un bicho Tuve algo de compañía Va a venir un bicho Lo sabía Me cago en todo Pues voy sin vida Tú dirás No Debe ir a venir un bicho Por torpedos Ahí Es que no sé Si Es Por arriesgarme Por arriesgarme Una pizca Una simple pizca Vale, volvemos Debía sentirte muy solo Encerrado en aquel Luego lo he desbloqueado a precisión Ah, vale Estoy a tope de vida Muy bien Vale, vale A ver Para abajo esquivo mejor ¿No? Creo A ver Es una cuestión Vaya Venga Venga Vamos 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 Venga Siguiente Yo creo Uff Así que así me pongo el techo Vale Vamos a ver Esto no ha acabado todavía ¿Eh? Me parece O si Vale 26 torpedos Ahora que Me meto por uno de estos ¿Si o que? No se Ah pues si Aquí es agua ¿No? Uff A ver Atención Stage completed Muy bien Cero secretos Tío No soy el El chico Los secretos No soy Parte 7 Los muelles De Boom Salía lo que parecía Un punto Había containers Y otras cosas El mar estaba un poco agitado Ah Y estaba lloviendo Ojo Pues hasta aquí el capítulo de hoy Nos quedamos en el puerto El nuevo capítulo Así que Un like Si os ha gustado el de hoy Suscribiros Darle like Si queréis que sigamos con la serie Vamos a seguir Pero si dais likes Como que me siento Eh Respaldado En que os está gustando el juego Y nada más Nos vemos en el siguiente Capítulo de un metal Y Y hacemos este Este puerto Vale Eh Nada más Yo me despido Me puedo meter otra vez No, no me deja meterme Me despido Y hasta la próxima Uh Que puedo abrir Ojo Nada que aprovechar Hasta la próxima cracks Nada que aprovechar Toma o linal Perfecto Aquí no hay nada ¿Qué es esto? ¿Diez millones de dólares? Venga Va Diez millones de dólares Para que me va En billetes de 20, 50 y 100 Diez millones de dólares ¿Qué es esto? ¿CK지러VE Gracias.